Lo uní Mi amor Nunca lo entendí que pa' mi amar No es lo mismo para otros Que era mucho más que besar Dices que tú no podías más Que eras terrible Ya no tengo espacio para otras cicatismas Espero que esta sea la última vez Pero seamos sinceros que no aprendo nada de nada Es que me voy a lo que sé No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón No fui el primero Ni seré el último Ni seré el último Rompiste mi corazón Yeah, yeah, yeah Este mundo es así, baby, no es culpa mía Antes del arco ir y llueve un par de días Mi vida cae en pedazos Mi vida cae en pedazos, pero sonreí, yeah Porque no me arrepiento que todo lo di, que todo lo di Y me como la, me como la crítica, baby Porque eso no me hace reaccionar Porque eso no me hace reaccionar Sigo ya, que yo sigo mi vida, baby No fui el primero Ni seré el último 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 Ni seré el último